Se va a estar realizando del 25 al 28 de octubre, en cinco días estará comenzando, el encuentro número 18, que es el Congreso Internacional de Integración Regional, Fronteras y Globalización, organiza el Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, situado en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida. Participan, entre otras instituciones, el Grupo de Trabajo Fronteras, Regionalización y Globalización, la Universidad de Los Andes de Mérida en Venezuela, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, la Universidad Federal Domarañao de Brasil y la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Pero, ¿quién mejor para que nos cuente que uno de los encargados de llevar adelante este encuentro? Desde Ceiba, Caribe al Norte de Honduras, Luis Martínez Estrada. Bienvenido, Luis, y muchísimas gracias por estar aquí en el Infoclaxo. Gracias a ti, estimadísimo, y gracias al público en general que sigue el programa de Claxo. Muchas gracias. Luis es coordinador del Área de Ciencias Sociales y del Observatorio Regional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, coordinador para Mesoamérica del Grupo de Trabajo Fronteras, Regionalización y Globalización. Las palabras ya nos dan una pista, Luis, pero me encantaría que nos cuentes con cierto nivel de detalle cuál es el objeto de investigación, los lugares, las territorialidades por las cuales avanza este grupo de trabajo. Y después hablamos del evento. Muy bien. El grupo de trabajo, como ahí lo hace saber nuestro decimoctavo congreso, ya lleva mucho tiempo de circulación en este sentido. Desde 1987 aproximadamente, uno de nuestros coordinadores, el doctor Juan Manuel Sandoval, comenzó una experiencia organizativa alrededor de investigadores e investigadoras sociales vinculadas a temas sobre territorialidad y un análisis crítico de la situación que ocurría en nuestra América Latina, producto de los cambios paradigmáticos en materia política y económica. Esto llevó a todo un proceso durante la década de los noventa y los dos mil de ir configurando este grupo de investigadores e investigadoras con mayor profundidad hasta incorporarse a Claxo ya en la década anterior. Desde entonces se han ido desarrollando no solamente una experiencia conjunta de organización y producción científica a partir de congresos, sino también publicación de libros, publicación de investigaciones y esta investigación aplicada al acompañamiento de organizaciones sociales, movimientos sociales en diversos países de América Latina, sobre todo América del Sur y México. Y a partir del 2019, aunque ya previamente se habían hecho acercamientos, estamos trabajando ya con Mesoamérica, entendiéndose desde la parte sur de Panamá, en el Darién, hasta el norte del estrecho de Tehuantepec, trabajando con mayor profundidad Centroamérica y el Caribe. Entonces, esta es una experiencia colectiva de trabajo de investigación científica, acompañado también de las luchas sociales y el desarrollo de conocimiento construido colectivamente, tanto con diferentes colectivos como pueblos originarios, mujeres, juventudes y cientistas sociales. En ese sentido, Luis, cuando uno habla de integración regional, es muy difícil no pensar en el momento que vivimos y es muy difícil no pensar en, perdimos una oportunidad de profundizar en la integración regional en medio de la pandemia. Digo, porque hubo todo un surgimiento al inicio de que por ahí podíamos ser mejores, que podíamos construir sociedades más justas, que podíamos pensar en lógicas de integración. ¿Se perdió una oportunidad en la pandemia? ¿Estamos a tiempo de pensar en lógicas de integración regional para pensar el mundo más en conjunto? ¿Formas también de salir más cooperativas y menos individualistas? Muy buena pregunta. Fíjate que en este sentido, cuando hablamos de cooperación, cuando hablamos de integración, conceptos de este tipo, lo podemos ver dependiendo de dónde vienen. Cuando hablamos de integración, por ejemplo, podemos hablar de integración de pueblos. Creo que los pueblos latinoamericanos, desde nuestras bases, estamos integrados, hablamos una misma lengua, compartimos ciertos elementos culturales, tenemos en particular ciertas demandas, necesidades y también las luchas. Pero cuando se habla de integración regional desde los grupos de poder o desde los espacios globales, nosotros trabajamos desde nuestro grupo de trabajo, el concepto de zonas especiales, por ejemplo, de intensa acumulación. Cuando el poder, es decir, los grupos transnacionalizados y los sectores políticos que están en las cúculas hablan de integración, solamente se vincula a la integración económica. Y en la pandemia lo que estuvimos viendo nosotros es cómo las personas, las personas de a pie, los colectivos más marginalizados, sobre todo aquellos que viven en situación de empobrecimiento, nos hemos visto en situaciones comunes de muerte por la pandemia, el inacceso a una salud de calidad. Sin embargo, los grandes potencias globales estaban pensando en integrarse económicamente para ver cómo podían imponer sus vacunas, cómo podían cerrar sus fronteras para que no saliesen suministros. Entonces, el concepto de integración es muy interesante para hacer esta disputa, estos elementos. Y es nosotros desde el grupo de trabajo, cuando estamos trabajando el tema de integración, lo vemos desde diversos enfoques. En los enfoques más macro, donde bloques económicos se integran para poder mantener un status quo y reproducir un modelo capitalista. Pero también lo vemos desde abajo, cómo nos integramos desde pueblos originarios. Y es así que este congreso que nosotros estamos impulsando, no solamente buscamos integrar la academia, sino también vamos a hacer un encuentro, un segundo encuentro de pueblos originarios para integrar a estos colectivos que históricamente han sido marginalizados, tanto en Honduras, en Mesoamérica, como en América Latina, para poder construir redes y ver cómo podemos apostar a lo alternativo. Me encanta, Luis, porque nos planteás una nueva forma de visualizar que es la historia contada a través de las luchas, de las mancomuniones de los pueblos y, por otro lado, las lógicas de algunos sectores conservadores que ni siquiera solamente están enraizados en la política. En muchos casos también están enraizados en los sectores productivos o empresariales, por llamarlos de alguna manera. ¿Qué pensaba, Luis, en lo que sí hay integración entre muchos sectores conservadores de la región? Por ejemplo, es en las lógicas de captura de los estados, ¿no? Digo, que ahí sí parecen estar muy de acuerdo en muchos sectores conservadores. Correcto, y hay que tener cuidado. También, digamos, decimos otros conservadores, puede ser religioso, culturalmente, pero son completamente voraces y transformadores en la lógica de implementación de medidas capitalistas. Por ejemplo, el caso, para ponerles en contexto, el caso de nuestro país, Honduras, que es un país de 9.5 millones de habitantes que sufrió un golpe de estado en el año 2009 y que, por ejemplo, en la actualidad sufre una serie de medidas de implementación de un modelo extractivista a gran escala y de forma intensiva. Se está hablando de la entrega de territorios completos, de soberanía completa, a capital transnacional. Este capital transnacional vinculado a sectores altamente oscuros o grises, en este caso, de capitales manipulados por sectores políticos, transnacionalizados, sectores empresariales y crimen organizado. Entonces, estamos viendo nosotros que de conservadores no tienen mucho, sino que estas son medidas, entre comillas, avanzadas de un anarquismo capitalista, donde se pretende hacer pequeños feudos capitalistas para poder proteger a través de paraísos fiscales, paraísos legales, estas nuevas formas de acumulación intensa. Y sectores como Mesoamérica, sectores como la Patagonia Austral, sectores como la Amazonía, sectores como la frontera norte de Estados Unidos o la cuenca del Caribe, podemos ver que están con alta concentración de recursos y bienes naturales que están siendo actualmente objeto de disputa global por grandes transnacionales, grandes sectores vinculados a capital y que tienen en los estados-nación, llámese Estados Unidos, Unión Europea, Rusia, China, etc., sus aliados naturales para poder explotar estos recursos. Pensaba, Luis, cuántas luchas en común que hay en Latinoamérica, porque te escucho hablar y gran parte de esa agenda la podríamos pensar replicada, en gran parte de los países de Latinoamérica y del Caribe, inclusive en algunos casos con gobiernos que ponen en jaque estas cuestiones y que nos ponen en juego y que ponen en juego estas discusiones, pero que tienen estas mismas luchas y claramente gobiernos que están alineados con estas cuestiones del extractivismo y lo que tú recién comentabas. Entiendo, Luis, porque ya nos hiciste un panorama y fuimos avanzando sobre los temas y uno podría interpretar entonces qué va a haber en la edición número 18 de este Congreso Internacional de Integración Regional, Fronteras y Globalización. Pero seguramente hay otros detalles que vale la pena que nos aclares, al igual de cómo puede hacer la gente para participar, para acercarse, para poder ver cada una de las ponencias y las presentaciones. Como todo, en este nuevo contexto de pandemia nos ha generado retos, pero también estos retos y desafíos nos han dado grandes oportunidades. Una de estas oportunidades es que este Congreso puede ser presenciado de forma virtual y también presencial. Es decir, aquí en la ciudad de La Ceiba, Honduras, en el litoral atlántico, un pequeño, una pequeña ciudad de aproximadamente 250 mil habitantes que está enclavada a la orilla del mar, un lugar turístico, un destino turístico por excelencia de playa y de montaña. Tendremos presencialidad en los proyectos de la universidad para desarrollar múltiples actividades del Congreso, los talleres y otros paneles de ponencias, pero también vamos a estar conectados de forma directa con más de 150 investigadores e investigadoras de América Latina, Europa, Estados Unidos que van a estar presentando sus trabajos, tesis doctorales, de maestría, investigaciones en proceso, sobre este y otros temas, fronteras, migraciones. Tenemos temas de movimientos sociales y, como dijiste previamente, cómo lograr articular e integrar todas estas temáticas que son afines a los sectores más marginalizados de la región latinoamericana que nos hacen tener una historia en común. La idea es que durante estos cuatro días vamos a transmitir vía YouTube de forma gratuita completamente para todos y todas a través de los canales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que los vamos a estar haciendo circular y gracias a Claxo nos va a dar también la publicidad por medio de Claxo se van a transmitir y se van a visualizar estos enlaces. La gente en tiempo real, a nivel de toda América Latina y donde se encuentren, van a poder participar e interactuar con nuestros panelistas y nuestros ponentes. Es un reto muy interesante, es novedoso para nuestro país. Este congreso, por ejemplo, su decimoctava edición es la primera vez que se va a dar en Centroamérica, en América Central. Nos estamos posicionando desde América Central, desde la Universidad Autónoma de Honduras y sobre todo este centro regional a la vanguardia del conocimiento y de las luchas sociales a nivel latinoamericano. Queremos no solamente que Honduras, con sus movimientos sociales, sus organizaciones, sus centros de investigación, se mantengan aisladas, dado que esa es una de las apuestas de esta derecha latino-internacional, de esta clase capitalista transnacionalizada, de desarticular y de ver atomizado cada uno de los problemas y que cada una de las situaciones y las problemáticas que vivimos en cada país de América Latina lo vemos parcializado y no lo vemos como un todo integrado. Luis Martínez Estrada, clarísimo. Ya hablamos de todas estas cosas serias, estoy muy tentado de pedirte una invitación para ir a Ceiba y disfrutar de ese Caribe maravilloso. Estamos a 27 grados centígrados, sol todo el día y las mejores playas de Centroamérica, tenemos el arrecife frente a nosotros, el arrecife coralino, el segundo más grande del mundo, tenemos destino de playa, tenemos destino montaña y nuestro centro universitario tiene 2.000 hectáreas donde hay bosque y donde tenemos un destino turístico de carácter científico. Están todas y todos invitados a la Ceiba, están invitados al Curla y los brazos abiertos, porque también no solamente habrá academia, también tenemos un encuentro de pueblos originarios donde 7 pueblos originarios matos afro-hondureños nos vamos a encontrar aquí en la ciudad, en nuestro centro regional y vía Zoom, también con pueblos latinoamericanos que están en disputa y comunidades en defensa de sus territorios durante el día viernes y el sábado de la próxima semana, es decir, 29 y 30 de este mes. Son bienvenidos y bienvenidas, la Ceiba les espera. Gracias. Gracias. Gracias.